¡Suscríbete al canal! El domingo pasado publicamos que unos 300 vecinos de Cacalchen hicieron un plantón el viernes en casa de Lady Cobo Salazar, comisionista de la CFE, a quien acusan de asumir poses de diva y de sentirse ama y señora de la luz en el pueblo, porque impone sus condiciones a la hora del cobro y los trata de mala gana. Los quejosos dijeron que ya habían recabado más de 1.200 firmas para pedir a la CFE que destituya del cargo a la comisionista. La protesta, como informamos, terminó a gritos y empujones. La CFE informó que ya tomó cartas en el asunto y que personal de la paraestatal acudió hoy mismo a Cacalchen para investigar las quejas. De acuerdo con la información, ayer se entrevistó a algunos quejosos y mañana martes regresará el personal para hablar también con la comisionista. Según se indicó, los comisionistas son contratados por periodos determinados en lugares donde la CFE no tiene agencias y no hay otros medios para que el usuario pueda pagar sus recibos de consumo. ¡Suscríbete al canal!